Les hablamos ahora de una iniciativa impulsada por varios amigos que juegan al tenis. Han puesto en marcha el primer club de España por internet. Se dieron a conocer en un blog y aunque no tienen sede física, cada vez tienen más socios inscritos. Han quedado en el polideportivo de la Cesar en Baracaldo. Calientan las muñecas, estiran los músculos y a darle a la raqueta. Oscar y Jorge son amigos, les gusta el tenis y quieren compartir su afición con los demás. Así que en 2012 pusieron en marcha el primer club de tenis federado por internet, sin sede física. Eso tiene sus ventajas. Los socios deciden dónde y con quién quieren jugar. Se llama Codillo Tenis Cluba. Normalmente vas a jugar en un grupo en el que la gente con la que vas a jugar va a ser de tu nivel. Te vas a divertir, no te van a pegar una paliza ni te vas a aburrir. Y sin más, hay cinco niveles, cinco grupos, desde los menos buenos hasta los mejores. Y es esto, es jugar para divertirse y para hacer deporte. Y todo eso a través del móvil con una aplicación que permite conocer al minuto cómo va el partido. Son los propios jugadores quienes se encargan de actualizar los resultados en los descansos. Aquí hay un partido que están jugando ahora mismo, otros compañeros del ranking, el tiempo que llevan jugado. Y no solo eso, la aplicación decide por ejemplo quién hace el saque inicial, registra los partidos disputados, las estadísticas de cada jugador y es punto de encuentro entre socios. Y siempre me ganaba, así que quería nuevos desafíos y al final, pues bueno, lo que hemos conseguido es unir a personas con la misma afición, en este caso el tenis. Empezamos la primera jornada hace dos años cuatro personas y ahora somos casi 50 los que estamos apuntados al ranking. Lo han conseguido sin apoyo institucional ni patrocinadores. En 2013 se han afiliado a la Real Federación Española de Tenis y varios de los jugadores de este club por internet están ya en el ranking nacional. Por eso suelen reunirse en cenas, en torno, claro está, a un buen codillo.